No lo entiendes Dímelo Que esta noche te escapas conmigo Baby, acéptalo Que te voy a enloquecer Dímelo Que ya te diste cuenta que el tiempo, baby, ya llegó Que no vamos a amanecer si quieres tenerte Vamos pa' mi casa Apagamos la luz Y vemos lo que pasa Si quieres tenerte Vamos pa' mi casa Apagamos la luz Y vemos lo que pasa Sabes que no soy la misma de ayer Pero no lo entiendes, no lo quieres ver Acéptalo, baby, no voy a volver Que ya no me interesas pa' retroceder Dímelo Dímelo Que esta noche te escapas conmigo Baby, acéptalo Que te voy a enloquecer Dímelo Que ya te diste cuenta que el tiempo, baby, ya llegó Que no vamos a amanecer Que no vamos a amanecer si quieres tenerte Vamos pa' mi casa Apagamos la luz Y vemos lo que pasa Vamos pa' tu casa, mi amor Apaguemos la luz Y ya tú sabes que esta noche estamos todos Vamos, Jenny No hay escape, no Para que te madre voy a darte la razón Y pronto a poco dejo a tu instante No soy tu fan No te sigo en Instagram No necesito leerte Ni volverte a hablar Haciendo mi paso Detrás de la cortina Por más que busques y busques No encontrarás la salida Soy violeta y no inadormible Ni algo fundida Soy hermoso Es casi tu peor desalida Si quieres tenerte Vamos pa' mi casa Apagamos la luz Y vemos lo que pasa Si quieres tenerte Vamos pa' mi casa Apagamos la luz Y vemos lo que pasa Y vemos lo que pasa